En la vida tenemos problemas pero hay que olvidarlos, ese no es el tema Brindemos porque estamos mal tiro y puro para adelante Es tan extraño que ya no andes como loca buscándome a ver con quien ando Estoy tomando tequila del más corriente porque mi cuerpo ya sabe que no te sorprenda Si a tu cuerpo le hace falta que lo atiendan, si no encuentras unas manos como estas Que te hacían todo lo que tú quisieras y quisiera olvidarte Pero no puedo quitar tu recuerdo, eso no es tan fácil No, no vayas a cometer una imprudencia, si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y suspirasas como que vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías para no llorar Ni morir porque no había llegado una persona como tú Que me alegre los días y que tenga la amiguitud de meter Porque para las tragedias siempre hay un momento De las traiciones se aprende y eso no es mentira Que como dos tontos Nunca notamos Que no es déjame siquiera Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Es un tipo muy solicitado No le puedo dar muchos detalles pero viene del dorado Ya tiene un cuestazo en solo tú De mi ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Los auditoros son puro, los taxistas son puro, los carniceros son puro Camioneros son puro, los licenciados son puro, policías son puro, los meseros son puro